de un hombre que intenta meter a la cajuela, ¿a quién? A su exnovia, después de golpearla por supuestos celos. Esto ocurrió en Querétaro. En el video difundido en redes sociales, vemos que el sujeto es ayudado por otro hombre. Ambos le encierran luego y le rompen también una botella en la cabeza afuera del bar El Viejón. La joven fue rescatada por dos hombres que acudieron afortunadamente en su auxilio. ¿Qué tal eso en Querétaro? Y era el exnovio, ¿eh? Ahora quién... Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.